por allá no es que esta a mi me da mas taco meterme sin zapatos a mi me da mas no es que me las piedras les pichan con piel muy feo puede doler mucho las piedras esta muy fria si a mi si me mata esta vara tengo pippo mas carevichas de los dole aqui es mas esta montado hay que pasar uno aqui esta sacando videos Gracias.